Para entrar en el mundo empresarial hay que estar bien preparado, no sólo de conocimientos, sino con una visión clara de lo que es la comunicación estratégica. Por eso los relacionadores públicos de la Universidad del Pacífico se han destacado, creando empresas propias, y eso no por magia, sino porque es la primera escuela de relaciones públicas creada por una universidad. Entonces, si necesitas argumentos para decidir conocer los altos índices de empleabilidad, la calidad de los profesores y el prestigio de los egresados, no te conformes con menos. Estudia relaciones públicas al más alto nivel. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.